La cuaresma ha dado inicio el día de hoy, con una imposición de cenizas como símbolo de arrepentimiento y conversión, donde los sacerdotes católicos ofrecen ceremonias y unción, tanto en sus parroquias como en visitas a diversas empresas que lo solicitan. Así fue el caso de Megacable, donde el padre Germán Norosco ofreció su servicio, dando énfasis en el sacrificio y el compartir. Primero orar, para el que mira a Dios en la oración. El ayuno mira a uno mismo a sacrificarse, a uno privarse de algo. Y la caridad es dárselo al que nunca lo come en el año, la carne o la comida, o compartir. Durante esta fecha, se acostumbra a ayunar el miércoles de ceniza y viernes santo, además de evitar comer carne los días viernes, preparándose así para el sacrificio y resurrección de Cristo, culminando en Semana Santa. No sirve de nada ayunar y orar, sino uno va a ayudar a la casa del migrante, con el padre Rudy, y a la clínica, con los enfermos, con los ancianos, o tratar mejor a los demás. Es toda una vida. Las parroquias locales han iniciado ceremonias desde las 8 de la mañana hasta altas horas de la noche, recibiendo su congregación para dar paso a estos 40 días de fe. Juan Pablo Reníbar, Meganoticias.